Cinco portugués avance El varón El varón Altavis El varón El varón El varón Efectiv El varón El varón El varón ¡Gracias! 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 Sí, para tocar, ya has ido Madura esa pieza Sí, pero riquísimo Y yo mamando ahí por todo lado Desde el final Cuando... Depende de como usted me haga ese tarot Lo puedo hacer, mae Este... Para el piqueado, ¿no? ¡Gracias!